¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que incluso es el mejor talismán que podemos encontrar de forma anticipada Pues vean cuántos puntos nos sube Son 5 niveles en estos atributos Que son Ímpetu, Tolerancia, Fuerza y Destreza Son 4 diferentes atributos y nos suben 5 niveles De verdad es de los mejores talismanes que podremos encontrar Ahora vamos a la siguiente ubicación En ese punto ya tuviste que haber derrotado al general Radan Y es que es en las tierras subterráneas Tendremos que ir a este punto que estás viendo a continuación Si has seguido mis guías y has hecho el quest de Rani Ya sabrás perfectamente y tendrás este lugar desbloqueado Y el punto de gracia se llama debajo del puente Simplemente y a partir de acá tendremos que seguir este recorrido En el cual tendremos que hacer un breve puzzle Para encender varias llamas que están esparcidas a lo largo de este pequeño lugar Una vez que las hayamos activado Tendremos que viajar hacia una zona secreta del juego Y enfrentarnos contra un boss secreto Honestamente ustedes saben que No es que no me interese Sino que no siento que sea un gran problema El spoiler de mostrarte como derrotar a un jefe Pero es que este jefe está muy sencillo Pero su combate está muy bonito Visualmente es uno Si no es que podría yo decir Que es de los mejorcitos jefes que podremos enfrentar Y no es tanto por la dificultad Sino por la belleza del momento Y el soundtrack que está de fondo Así que pues bueno te voy a dejar la ubicación aquí De las llamas que tendremos que restablecer Y una vez restablecidas Regresar hacia un ciervo que se encuentra por esta zona Te voy a dejar todo el recorrido Y nos vemos un poco más adelante Y nos vemos un poco más adelante Restablecidas las llamas Tendremos que ir a los cuernos de este ciervo Que ahora están en un fuego azul Interactuaremos con él Y nos llevará hacia este punto En donde tendremos que enfrentarnos Hacia este boss Una vez que lo hayamos eliminado Tendremos que venir con la hermana de los dedos Y cambiar nuestro recuerdo Por el talismán espiritual ancestral El cual una vez equipado Cada vez que matemos enemigos Nos va a restaurar magia Y ese talismán está perfecto Para aquellos que en su aventura Disfrutan de estar eliminando A muchos enemigos con magia Y no gastar tanto PC Ahora regresando a este mismo punto El punto anterior En las tierras subterráneas Vamos a seguir este recorrido Quizás haya algún punto de gracia Más sencillo para conectar Hacia donde vamos Pero quiero mostrárselo Para aquellos que aún no han Explorado mucho esta zona Y pueden llegar de manera más fácil O sea Resumido Este es un truquillo La verdad es que está bastante sencillo Es para llegar Ya a la parte de abajo De estas tierras ancestrales Por lo cual Pues bueno Está fabuloso Ya que no tienes que hacer más recorrido Simplemente utilizar este life hack Aquí si morimos En este punto si morimos No pasa nada Ya que está una estaca marida Cerca de nosotros Por lo cual Morimos Restablecemos en la estaca Y listo Ya estaremos en la parte de abajo Una vez que estemos aquí abajo Nos va a respawnear ahí Justo aquí nos va a respawnear Iremos hacia el frente Eliminaremos a este enemigo Y una vez que lo eliminemos Justo hacia el lado derecho Donde está esta cascada Que cae Encontraremos un talismán Específicamente que es El talismán de marida Ese talismán tiene premio Pero también castigo Va a aumentar 3 niveles de mente De fe y de arcano Pero te va a bajar 2 de inteligencia Así que si estás buscando Subir estos atributos Bueno ese talismán Está fabuloso Ya que aumenta 3 niveles En estos diferentes atributos Pero pues bueno Su costo será 2 de inteligencia Tú sabes si vale la pena O no Desde este mismo punto Donde estaba la estaca marida Regresaremos Y vamos a seguir este recorrido Ya que tendremos que subir Un elevador El cual nos va a llevar A la superficie Y específicamente A la siguiente ubicación Para obtener otro talismán De verdad es que Esta pequeñita zona Es de los mejores talismanes Que he encontrado en el juego Y que se los quisiera yo recomendar Y es que en serio Ya de paso que estás ahí Vale completamente la pena Poderlo hacer Vamos a seguir este recorrido Vamos a descansar En este punto de gracia Para evitar que estos arqueros Nos sigan fastidiando Y simplemente tendremos que subir Estas escaleras Vamos a necesitar Dos piedras De espada Para posteriormente Activar el elevador Y subir Una vez que subamos Simplemente hay que seguir El recorrido Que vas a ver a continuación Vamos a encontrar En esta zona Casi al final Dos gigantes de piedra Te recomiendo Que mates solamente Al segundo gigante Para evitar Que nos esté fastidiando Ya que aquí Tendremos que hacer Una prueba Contra el jarrón enorme Este gran jarrón Nos va a decir Sin hablar Que tendremos que pelear Contra sus campeones Una vez que hayamos Matado a sus campeones Que son muestras de sangre Que están en la parte De abajito Vamos a encontrar ahí Las invocaciones de sangre Para pelear Contra tres invasores Una vez que los hayamos eliminado Nos va a dar El jarrón La oportunidad De tener su talismán Podría decir Que ese talismán Está perfecto Para gente como yo Que dejó a un lado El vigor No lo subió muchísimo Y no puede cargar Tantas cosas Y es que Las mejores armaduras Del juego Son muy pesadas Por lo cual Te lo recomiendo Completamente Este jarrón Nos va a dar Su talismán Y es que El talismán Sin miedo a equivocarme Nos sube Diez niveles De vigor De veras Es una locura Y es que Ahora podrás llevar Muchísimas cosas Más pesadas Y esto es un aliviene Para aquellos Les vuelvo a repetir Como yo Que no le dieron Tanta prioridad Al vigor Y que no le salían Bien al pop Y que pues Ya después de que Tuvieran armaduras Muy buenas Y armas muy pesadas Pues no podrían moverse Así que Pues bueno Vamos al siguiente Y esta ubicación Está justo En la parte subterránea De la ciudad capital Si has seguido Mis guías He subido Recientemente Un video En el cual Explico Como obtener Un final secreto Básicamente Ahí explico A la perfección Como llegar A este punto De gracia Una vez Están en este Punto de gracia Tendremos que Seguir este camino Este camino Está un tanto Enredado De verdad Es que si Está muy Enredado Pero no es Mayor complicación Simplemente Sigue este Caminito Para poder llegar Hacia uno De los bosses Que se encuentran En la parte De abajo Lo mejor Es que Pelear contra Este boss Nos va a dar La oportunidad De que podamos Llegar a una Pues a una zona Secreta del juego Aún más por debajo Que serían Pues básicamente Las raíces Del terra árbol Y ahí podemos Encontrar igual Una armadura Mucho muy buena Así que pues Te lo recomiendo Muchísimo Llegar a este punto Independientemente Del talismán Que vamos a obtener Ese talismán Es bastante bueno Ya que te va A aumentar mucho Tus puntos de vida Y también Tu vigor Por lo cual Pues bueno Ese talismán Está mucho muy bueno Ya que si bien No tienes mucha vida Te va a ayudar O te va a complementar Para que también No gastes puntos de experiencia En subir más Tus puntos de vida Así que bueno Sigue este Pequeño largo recorrido Pero créeme Que vale mucho la pena O sea de verdad Te lo recomiendo Muchísimo este recorrido No solamente lo digo Por el talismán Sino por la posibilidad De poder explorar Una zona aún más Secreta del juego De verdad es que Una vez que matemos A este boss Enfrente en el altar Simplemente rueda De verdad Sigue mi recomendación Una vez que derrotemos A este boss Abramos el cofre En ese altar Rueda Y se va a abrir Una zona secreta Esa es una Pues Pared falsa Y pues ya simplemente Sigue explorando Ya que más abajo Podremos tener la posibilidad De obtener una armadura De las mejores del juego Una armadura legendaria Pero bueno Ya es tema de otro video Simplemente pues bueno Sigue este Larguísimo Pinche recorrido De verdad es que Carajo quiero seguir hablando Y sacar tema de conversación Pero la verte Ahora voy Está Mucho Muy largo El recorrido Así que pues bueno Ya simplemente Llega así este boss Elimínalo Y una vez que lo hayamos eliminado Pues vamos a obtener Este talismán El cual pues nos va a aumentar Un montón Nuestros puntos de vida Y también Nuestro vigor Muy recomendado Y pues bueno chicos Ya con eso Tendremos ya Muchos talismanes Nuevos que te van a servir Para tu aventura De verdad es que son De los mejores Que me he encontrado En el juego Si encontramos más Evidentemente Vamos a subir más Más videos Espero que hayan sido De su agrado Sin más Yo me despido Esperando que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Mis queridos hermanos A todos Y a cada uno de ustedes No olviden suscribirse Al canal Si no lo están Activar todas las notificaciones En ese altar Que vas a ver al fondo Recomendación y tip Rueda Rueda Mi querido hermano Rueda Y se va a abrir Un camino secreto Sin más Conmigo hasta un nuevo video Cuando quieran Donde quieran Pero por favor Siempre aquí conmigo Gracias por ver el video